ante el coronavirus, ¿qué cree usted que pasará con nuestro pueblo? Aparte de que nosotros podamos opinar o pensar acá, la gente toma a veces decisiones fuera parte de lo que decide el gobierno y eso podría traer algún tipo de implicación ya sea de sanciones o de desacato e incumplir esto establecido. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, hay que esperar para entrar en la parte del tema donde el ministro Gustavo Montalvo informa claramente cuáles son las empresas que hoy pueden abrir sus puertas y durante 15 días lo deja bastante claro y entonces luego que después de esas declaraciones donde la gente va a escuchar al ministro ya seguro lo han visto a través de las redes y los medios de comunicación y entonces ver cuáles, vamos a suponer en la región nordeste, cuáles son esas empresas que pueden elaborar, cuáles no y cuáles van a cumplir y cuáles no y cuáles son las medidas entonces que va a tomar la autoridad para que se cumpla. Así mismo, y vamos a ver entonces cuáles a partir de hoy a las 6 de la mañana son estas medidas restrictivas que se han tomado de la mano del gobierno de la República Dominicana. Como parte de las medidas anunciadas por el presidente Danilo Medina para hacer frente al coronavirus, las autoridades impusieron ayer una serie de restricciones las autoridades impusieron, como decíamos, estas medidas que limitan las actividades comerciales y sociales a partir de hoy, entre ellas el cierre del comercio, con excepciones. Ahí podemos ver imágenes de San Francisco de Macorís. Sí, eso fue anoche que salimos a ver cómo estaba la gente, cómo estaban las calles de San Francisco y vemos ahí que había tránsito, la gente se estaba movilizando vemos que no había nadie en el parque central de San Francisco ahí eran las 8.30 de la noche, no había absolutamente nadie en el parque fíjate que aquí no se ha llamado a no ir, como en Santiago, que cerraron todas las plazas pero la gente se ha quedado en sus casas, salvo las personas que andan en vehículo tuve muy poca gente caminando a pie por las calles de manera que previo, porque es hoy, que inicia esta cuarentena aunque no ha sido llamada así, pero pudiera considerarse como una especie de cuarentena y vemos ahí cómo estaban las calles de San Francisco de Macorís la noche de ayer. Bueno, ahí está. De hecho, hoy en la mañana cuando nos trasladamos aquí al canal veamos cierta movilidad de vehículos en la ciudad. También tenemos declaraciones de Gustavo Montalvo, ministro administrativo de la presidencia donde la rueda de prensa ofrecida citaba que las empresas que se pueden laborar son aquellas que se dedican a actividades básicas para la población colmados, supermercados, farmacias, estaciones de combustible y aquellos establecimientos comerciales dedicados a expender alimentos crudos o cocidos. Las demás empresas y establecimientos deben permanecer cerrados. El transporte, los servicios funerarios seguirán en funcionamiento. Sin embargo, se recomienda solo asistencia de los familiares cercanos para evitar la concentración de personas y evitar que esos familiares puedan, deben, o sea, deben de observar las disposiciones del Ministerio de Salud en ese sentido. Desde hoy, atención, todos los puertos y aeropuertos estarán cerrados a las entradas, a la entrada de pasajeros, limitando la entrada y salido de vuelos chatters para el regreso de extranjeros a sus respectivos países. Las entidades bancarias brindarán servicios de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 3 de la tarde. Atención, los sábados de 9 a 1 de la tarde y los domingos estarán cerradas. El Consejo del Poder Judicial dispuso que desde hoy los tribunales del país suspendan las audiencias hasta el 13 de abril próximo, junto a otras medidas para contribuir a prevenir el contagio masivo. Se mantendrán en funcionamiento las oficinas de servicio de atención permanente de la jurisdicción penal. Los tribunales y los órganos administrativos mantendrán la recepción de documentos con el personal mínimo recorrido. Establecido esto que ha dicho el Ministro de la Presidencia, Ministro Administrativo, recordamos la pregunta del día para que con lo que hemos dicho, ustedes puedan comentar y llamarnos. Es la siguiente, ¿cree usted que las empresas acatarán las medidas dispuestas por el gobierno ante el coronavirus? Bueno. ¿Tenemos una llamadita? La... Ah, que está en la declaración. Ah, vamos a ver las declaraciones. Ah, ok, cómo no. Bien, vamos a ver las declaraciones. Se informa a la población que los medios de transporte público permanecerán en funcionamiento para permitir los traslados de las personas. Se esforzarán los servicios de limpieza en los mismos y se establecerán los debidos protocolos para evitar aglomeraciones. Queremos reiterar que las empresas que pueden operar en los 15 días de periodo de cuarentena son las siguientes. 1. Empresas que se dedican a actividades básicas para la población, colmados, supermercados, farmacias, estaciones de combustible y aquellos establecimientos comerciales dedicados a expender alimentos crudos o cocidos. 2. Sector industrial, zonas francas y empresas agrícolas pueden continuar operaciones, pero deben promover el teletrabajo y el horario flexible. Es importante evitar concentración del personal y aplicar normas de distanciamiento en áreas de producción. 3. El sector financiero operará dentro del nuevo horario aprobado. 4. Se mantienen los servicios funerarios y deberán observar las normas y disposiciones del Ministerio de Salud Pública. 4. Evitar la concentración de personas, limitando la participación solo a los familiares cercanos. 5. Se exhorta a la población en general a no asistir a funerarias y cementerios a menos que sean familiares directos del fallecido. 5. Los servicios de seguridad operarán sin limitaciones de horario. 6. Las demás empresas y establecimientos deben permanecer cerrados. 6. Por su parte, el Ministerio del Trabajo dará a conocer en las próximas horas una resolución relativa a las medidas preventivas en el lugar de trabajo, para salvaguardar la salud de las personas trabajadoras y empleadoras. 6. Inctamos a los trabajadores y empleadores a asumir su actitud de colaboración a los fines de facilitar entendimientos razonables en procura de dar cumplimiento a esta resolución. 7. Recomendamos que las medidas de flexibilización a tomar no interfieran con la producción de las empresas ni con los salarios. 7. Bien, ahí están las declaraciones del Ministro Administrativo de la Presidencia. 7. Es la primera vez que esta generación se enfrenta a algo similar. No teníamos antecedentes de una cuarentena en nuestra nación, y mucho menos de este tipo, que amerita la cooperación de todos y también la disciplina de todos. 8. Y nosotros, los dominicanos, generalmente, nos tienen que decir mucho las cosas para entrar en disciplina. Y aquí es necesario tener disciplina. ¿Por qué? Los resultados así lo testifican. Si hay disciplina para enfrentar esta pandemia, esta enfermedad, esta gripe, los resultados serían beneficiosos. Y nosotros tendríamos muchos pacientes recuperados y menos contagios, que es lo que uno más quiere. Menos contagios. Reducir al mínimo la posibilidad de contagios. No obstante, para estas empresas que pueden seguir operando, específicamente la parte de transporte, o todas, pero la parte de transporte, que es la que se expone más al contacto, también hay que orientarla. ¿Cómo deben de vestir? ¿Cómo deben de vestir? ¿Qué precauciones deben de tener? Porque constantemente estarán cercanas a personas. Cuando usted llena un carro de pasajeros, no estamos hablando de un país desarrollado que monta un pasajero, no. Montando gente. Y también en las guaguas de transportes públicos. Un paréntesis, Julio, pero no habrá gente que montar. No, siempre hay movimiento, por ejemplo, a esas empresas que están autorizadas para poder seguir operando, como son la parte alimenticia, la parte de la salud. Siempre habrá, lo que se va a reducir mucho, la cantidad, pero estos transportistas, taxistas, se exponen más que otra persona y también las familias, cuando ellos llegan. Por lo tanto, hay que orientarlo bien. Y las otras medidas que incluyen el cierre de empresas, eso tiene que venir colateral con una medida económica de parte de Hacienda. Y esta medida económica debe de estar encaminada en fortalecer, en mantener esa empresa para cuando le toque abrir las puertas. Y también a sus empleados. Hay que mantenerlo hasta que esto llegue, hasta que esto termine. No se puede destruir. Y todo ese chiripeo que aquí hay, que ronda el 57, 58%, que es el día a día, también hay que socorrerlo. Y ahí entra el plan social, ahí entran otras instituciones de soporte, que debe de dársele, debe de brindársele. Pero todavía no hemos visto un plan, un plan firme de cada respuesta a las consecuencias que trae esta cuarentena. Bien, ahí está. Indiscutiblemente hay un esfuerzo ciudadano que cada uno debemos de hacer. La gente tener el nivel de comedimiento necesario. Como tú resaltabas, Gergianza, no hay una medida de restricción de que la gente pueda salir a sentarse, de reunirse. Pero nosotros debemos de evitarlo. La cantidad establecida, no recuerdo que se mencionara en estas restricciones. Pero nosotros hacerlos de manera propia es evitar el acumulamiento de personas para así evitar que se propague este virus. Porque al final los más perjudicados o beneficiados somos nosotros. Nosotros no podemos permitir que nuestro sistema de salud colapse por ir a irresponsabilidad ciudadana. Así es. Y indudablemente que es una situación, ya como decía Fulvio, nosotros no nos habíamos enfrentado a una situación parecida en la República Dominicana. Y creo que el mundo tampoco había enfrentado una situación así. Llamar a la población a mantener la calma. También es lo más importante, que la gente mantenga la calma en estos momentos. Hay mucha gente que ha ido desesperado a los supermercados con la idea de abastecerse. Es bueno entender que los supermercados se van a mantener abiertos, que van a seguir trabajando, los colmados también. Pero sí hacerle un llamado a las empresas que, como ya decía el ministro y decían las autoridades, no tienen necesidad de abrir. Por ejemplo, las tiendas no deben estar abiertas hoy. Yo no sé qué van a hacer las tiendas de la región y del país, pero no deben estar abiertas hoy. La gente que vende, por ejemplo, empacas y ese tipo de negocios no deben abrir. Y eso deben tenerlo claro. Ahora bien, ¿qué van a hacer las autoridades para eso? ¿Quién va a supervisar? ¿Van a salir, por ejemplo, ahorita a las ocho? Y ojalá que los muchachos que están en la calle trabajando con nosotros puedan darle seguimiento a eso. Si hay alguna autoridad que va a salir a supervisar cuáles son las empresas que deben estar abiertas o no, que van a estar laborando. Y aún así, las empresas que van a estar abiertas, qué cantidad de personal va a estar trabajando ahí y qué seguimiento se le va a dar. Es lo más importante, porque en este caso lo que se está buscando es que no haya cúmulo de personas en lugares cerrados de manera especial para evitar un contagio masivo. Vemos que ahora mismo hay una gripe aquí, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, hay una gripe que está afectando a muchísima gente. Hoy nosotros nos falta personal. ¿Por qué? Porque hay gente con fiebre. Ojo, no estamos alarmando. Hay gente con fiebre, con gripe y entonces, por medidas de precaución, a la gente se le manda a quedarse en su casa. Pero un paréntesis, ayer, ya no solo en San Francisco, en el país, estamos en una época donde el invierno nuestro, que aunque no es como en otros países, sí hay un cambio de temperatura importante. En la mañana amanece frío, llueve, en la tarde caloría. Y esto para esta temporada es normal en la República Dominicana, que aumente el nivel de los procesos gripales y que causa tal vez también un cierto temor o alarma en la población. Ahí es que entra el caso de la temperatura. La mayoría del SAR, que son diferentes tipos de gripes, en el momento de invierno se disparan la presencia. Cuando viene ya la primavera, prácticamente disminuye y se esfuma como por arte de magia. Y como el COVID-19 también es un SAR, hay gente que lo relaciona también con la temperatura. Hasta ahora eso no está totalmente probado. Lo que sí se sabe es que un médico norteamericano ya ha probado con éxito un remedio, por decirlo así, que no tuvo buenos resultados con el ébola, pero se ha probado en pacientes que tienen el COVID-19 y los resultados han sido 100% exitosos. Cuando hablo de remedio, hablo de algunos medicamentos administrados a una persona, no una vacuna. Una vacuna puede tardar más tiempo en conseguirla porque lleva un proceso de investigación y de prueba que es indispensable el tiempo para ver efectos colaterales y ver otros resultados. Pero la administración de medicamentos combinados y que sea exitoso, eso da una esperanza. Y ya este médico norteamericano ha tenido éxito en la prueba de estos medicamentos en pacientes con COVID-19. Así es. Y recordarle a la gente las medidas que deben tomar en cuenta. Cuando usted vaya a un establecimiento comercial, trate de tocar lo menos posible. Ya ayer yo decía que inconscientemente, cada vez que yo iba a un establecimiento comercial, me daba cuenta que yo llegaba y ya tenía la mano puesta en el mostrador. Y como ustedes saben, los mostradores son, por ejemplo, lugares de alta contaminación porque todo el mundo, por una cuestión cultural, pone la mano ahí. Y entonces tenemos que tratar de evitar, cuando vamos a abrir la puerta, tratar de empujarla con los codos donde se pueda, evitar ese contacto físico, especialmente en las puertas y en los lugares donde mucha gente va. Quiero dar esta información. Me envía el presidente de la sala capitular de San Francisco de Macorís, Richard Tejada. Dice que el Consejo de Regidores de San Francisco, en sesión extraordinaria, llevada cada ayer, declaró como al efecto declara el municipio en estado de emergencia. Es decir, que el municipio de San Francisco de Macorís también está declarado de emergencia, acogiendo el mandato del gobierno central. Dice que se establece que los empleados de todas las áreas mayores de 60 años y que tengan alguna condición de salud sean autorizados a permanecer en sus hogares mientras persista la emergencia sanitaria. También acoger el mandato de que se alterne el 50% de los empleados por semana, con excepción de los directores departamentales y los considerados indispensables para el buen funcionamiento del cabildo. Dice aquí, esto fue dado ayer, ¿verdad?, en San Francisco de Macorís. Es decir, que el ayuntamiento de San Francisco de Macorís declara emergencia en el municipio, acogiéndose al pedido que ha hecho el presidente de la República, que fue aprobado ayer en la Cámara del Senado, la declaratoria de emergencia por unos 25 días, pero eso va a pasar ahora a la Cámara de Diputados donde se discutirá. Y ojalá que los diputados depongan sus actitudes. Sabemos que la mayoría está consciente de lo que está pasando en el país. Sabemos que la mayoría va a estar de acuerdo con declarar el país en emergencia. Claro, está bajo supervisión de qué se va a hacer durante esa emergencia. Y me sorprendía yo ayer, Carolina, cuando veía que Alfredo Pacheco, del PRM, algo que a mí me sorprendió muchísimo, que él dice, vamos a aprobar la emergencia nacional, pero vamos a leer cada punto. O sea, vamos a leer cada letra de eso. Y me sorprendió porque se supone, digo yo, se supone que ellos deben leer siempre cada letra. Así leyeron a Odebrecht. Pero es lo que te digo, se supone que los legisladores, los legisladores que bastante caros que le salen a este país, bastante cuartos que ganan y bastante dinero que se buscan ahí, deberían leer letra por letra cada proyecto. Y vi que él ayer se les apoyó y dijo, vamos a leer cada letra. Significa que otros proyectos ellos aparentemente ni lo leen. O sea, ellos no lo leyeron, sencillamente lo firmaron. Cuando Leonel Fernández, hay que recordarlo, Leonel Fernández que hoy anda vendiéndose como salvador de la patria. No podemos olvidar. También hay que lo mismo que pasó con Punta Catalina, con Odebrecht. Eso es típico de una parte importante de los legisladores. Entonces, en ese sentido, nosotros hacer un llamado a los supermercados, a las farmacias. En este momento, los principales focos de contaminación que vendríamos teniendo son los supermercados, bancos, farmacias. Porque ahí es que la gente se va a aglomerar. Ahí es que habrá mayor movilidad de personas. Vamos a desinfectar los muchachos que están empacando, el personal de los supermercados. Sería importante que utilicen sus guantes, que estén el día constante limpiando los carritos. Señores, la cantidad de manos que ponen a esos carritos a agarrarlos. Yo estaba en un supermercado. Y pueden venir acá para dramatizar un poco. Yo llego. El muchacho muy amablemente me va a pasar el carrito. Él viene con su carrito. Luego vengo yo y agarro el carrito. Pero antes de mí y de él, hubieron cientos y cientos de personas que han tenido el carrito. Y yo le pregunté al joven, ¿lo están desinfectando? Él solamente se rió. Es por eso la necesidad de usar guantes. Hay que usar guantes. Entonces, atención a los supermercados, San Francisco de Macorís, que no son tantos. Acuérdense cuando la señorita, nosotros hablamos con ella en directo. La que vino de China, de Ucrania y llegó aquí, Jessica. Ella nos decía que era norma obligatoria en China, que si se va a salir al supermercado o a la farmacia o cualquier otro lugar, deben de ir con guantes y mascarilla. Guantes y mascarilla. Cuando llegue a la casa, pues deposita eso en un zafacón. Y en una bolsita si es necesario. Porque está contaminado. Claro. Entonces, todavía a nosotros nos falta mucha orientación. Ya están las medidas. Ya están las medidas. Sí, escúchame, Fulvio, ahí estamos viendo imágenes en vivo de San Francisco de Macorís. Sabemos que son las 7, déjenme ver, las 7.30 de la mañana y que todavía los comercios no han comenzado a abrir sus puertas. O no se supone que es la hora de que estarían abiertos. Sí, pero nos vamos a mantener durante toda la mañana dándole seguimiento a ver cuáles son los negocios que están abriendo. Y vamos a ver en qué condiciones se están abriendo, porque sabemos que las tiendas no pueden abrir, porque no son los salones, las peluquerías. Ya están las medidas. Ahora ha faltado mucha orientación. Hago el llamado nuevamente que se oriente más a la población. Por ejemplo, fueron seleccionados dos laboratorios para hacer el análisis del COVID-19, que es el Amadita y Referencia. Porque hubo una polémica en el día de ayer. Sí, sí, una polémica fuerte de intereses. Sí. Y el costo de hacer esos análisis están de 4.850 pesos a 5.200 pesos. Ahora bien. 4.300 estableció Salud Pública. Ok, Salud Pública estableció 4.300. Ahora bien, los servicios de ARS, los servicios de seguro, ¿por qué el Estado nos llama a que se pueda realizar estos análisis con los servicios de seguro de salud? ¿Cuál es el problema? Hay un paréntesis. Ese estudio cuesta la mitad del salario mínimo. La mitad del salario mínimo. Fulvio, una de las medidas económicas para dar soporte o apoyo a la población es la de la cobertura a todo lo que tenga que ver con el virus, con el COVID-19, desde las ARS o asegurador a la cual usted pertenezca. Entiendo que hay un protocolo que las empresas o un tipo de, vamos a decir, de levantamiento de información para poder establecer estas coberturas, o sea, que no solo sería decir, ok, vamos a darle cobertura a todo lo que tiene que ver con el COVID-19, hasta un asunto de sistema para que las clínicas o los hospitales puedan cubrirlo, que no sería de un día para otro es lo que quiero establecer. Ahora bien, estamos hablando de una situación de emergencia, que ya las ARS debieran de estar mandando información, comunicación, de que están acatando y de que están trabajando para que puedan los ciudadanos tener cobertura con sus ARS para que puedan hacerse sus análisis del COVID-19. Eso debe ser una orden directa, hermano. Las ARS no han dicho nada. Bueno, sí, en el caso de Humano, vi que ayer con relación a sus servicios, ellos dijeron que iban a las aprobaciones, iban a ser por teléfono. No, mi amor, pero es sobre lo del COVID, pero no, pero eso te lo estás haciendo de manera. Ustedes saben lo que es eso. O sea, que en este momento que una ARS te salta a ti y dice, no, tiene que ser vía, no, ustedes están obligados a hacer servicios, esto es como los médicos y como los bomberos. Sí, pero es el tema de la cobertura que nos referimos del COVID-19, que el presidente dentro de las medidas económicas para ayudar a la gente, estableció las ARS en ese sentido, no han dicho nada. Y necesitamos ver, escuchar, que tu aseguradora, que quien tú le pagas mensualmente, te diga, no, mira, ya nosotros estamos trabajando para darte soporte, si necesitas hacerte el análisis, 4,300 pesos. Ante la gravedad del asunto, ante la gravedad del asunto, eso debió de ser una orden de Estado. Claro. No se puede jugar directamente a las aseguradoras de salud. No se puede jugar con la salud del pueblo. Aquí hay dos pueblos, aquí hay dos repúblicas dominicanas, la pudiente y la mayoría, que son los que no pueden. Pero sería entonces un caos. Un análisis de eso le cuesta la mitad del salario mínimo. Pero sería un caos si tú también lo dejas así abierto, porque todo el mundo, desde que se siente una gripecita... Ah, no, porque eso se establece, las ARES son especialistas en determinar. Ay, de una vez te dicen, vamos a hacerte la prueba para sacarle cuatro al gobierno. Pues aquí sabemos lo que pasa con las ARES. No, es que debe de ir con un soporte médico. Claro, eso no es así. Pero tú sabes lo que sucede con los médicos, ¿verdad? Que debe de ir con un soporte médico. Que te reportan una cosa. El asunto es que no se puede dejar a la población, al pueblo per se, suelto. O sea, esa es la idea. No, pero aquellos que son de escasos recursos, que vayan a salud pública, que vayan al hospital, que ellos se la hacen. ¿Tú sabes por qué ya están liberando, que así es que se le llaman las pruebas? Es porque posiblemente no tenga, o va a llegar un momento que el Estado no tenga la capacidad de darle soporte a todos los ciudadanos que puedan estar buscando hacerse los análisis por la posible contaminación o que estén con el virus. De eso se trata. O sea, a un ejemplo, tú dices, bueno, no, que vayan a salud pública. Pero ¿por qué está el Estado liberando que se hagan las pruebas? Es por lo que podría pasar o por lo que posiblemente esté sucediendo, que no tengan esa capacidad ya para estar haciéndole los análisis del COVID-19 a toda la ciudadanía. Tenemos una llamadita. Buenos días. Buenos días. Buen día. El tema que ustedes tocan... Ah, pero es el parque en estos momentos. Sí, ahí estamos viendo el parque Duarte. Buenos días. Buenos días. Buen día. El asunto que ustedes tocan con relación a las pruebas es muy sensible a la salud de la población. No se escucha muy bien. Vamos a ver si se puede poner donde hay enfoques. Es el doctor Marte Fuerte. No, no, no. Sí, ahí sí. Saluda, doctor. Buenos días para todos. Bueno, el asunto de las pruebas es muy sensible para la salud de la población. Y esto de la ARS no es como se pinta. Ellos hacen lo que quieran con el seguro de uno. Después que yo estoy pensionado, el seguro va a disminuir en adquisición de los deberes y derechos que yo tenía. Y nadie se puede quejar a nadie. Mándan a uno para Hacienda y Hacienda se vuelve una, etc. O sea, es un abuso que en un momento como este los análisis no sean para todo el pueblo, hasta para los más ricos de aquí, si es que no quieren pagar. Yo creo que no se debe regatear la necesidad suprema de la salud, porque los colmaros, las farmacias, son importadores y aprovechan la situación de desgracia. Ellos no tienen que ver con pueblo. Disculpen. Es cierto lo que dice el doctor. Aquí las ARS hacen lo que quieran. Y tenemos a un grupo de legisladores que nunca se ha preocupado por tratar con, vamos a decir, con un gran posicionamiento en lo que tiene que ver con la defensa de los ciudadanos. Señores, las ARS aquí se han adoptado muy pequeñas medidas para beneficiar a la población y eso no debe de continuar. Todo el que tiene un seguro privado sabe lo que conlleva esto, las coberturas, el cómo te lo ponen cuando usted tiene que hacerse o ha estado enfermo durante. Si usted se hace dos análisis del mismo índole, necesita un sinnúmero de documentación, o sea, debemos de revisar en ese sentido. Y en momentos como este, es que tú ves. Mira eso. ¿Esto dónde es esto? Eso es en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Es el mercado de San Francisco de Macorís. Miren cómo está eso. Siguen sus actividades normales, son productos agrícolas. Y está permitido que los supermercados, los colmados, los productos agrícolas, pues sigan su curso para suplir a la población. Pero no vamos a ninguno con guantes. Sí, hace falta orientación, vuelvo ahí. Todas estas áreas comerciales que son permitidas, no se le ha dado orientación. Desde el lugar. Ayer lo vimos, uno de ellos lo dijo, por aquí no han venido. Desde el lugar de cosecha. Uno dijo que sí, otro dijo que no. Hasta el lugar de expendio. Todo eso debe de tener una línea de seguimiento, de protocolo. Pero miren cómo están esos productos en el suelo. No, no hay unas cosas. No, es que hace falta orientación. No, no, lo que hace falta disciplina también hay. Disciplina. Porque el alcalde de San Francisco de Macorís este día intentó salvar eso y no pudo. Eso incluye la disciplina también de todos nosotros. Había que lo dices de manera improvisada, pero lo intentó salvar eso y no pudo. Mire, todos manipulando los artículos con las manos. No, normal, como ellos siempre lo hacen. Hablándole encima a todos. Normal, como ellos siempre lo hacen. Alguien que nos llame y nos diga. ¿Creen ustedes que uno de los vendedores del mercado ha limpiado sus mesas, le ha untado alcohol, le ha limpiado con cloro? Pero es verdad. Usa guantes, usa mascarilla. Un bote de cloro lo que vale es 40, 45 pesos de la marca del supermercado. Lo más imprescindible de ellos. Han usado guantes, mascarilla. O sea, son cosas elementales, que si tomamos medidas que han sido muy valoradas en sentido general para el país, pero entonces hay pequeños segmentos que no tienen ni la orientación, que no existe la sanción y que no existe nada, pues de alguna forma estamos a media. Tenemos una llamada. Buenos días. Buen día, buen día. Buenos días. Buen día, caballero. Hay que bajar el televisor. Baja el televisor, caballero. Baja el televisor. Para darle con el asunto de la prueba. Ajá. Sí. Sí, adelante. ¿Me escuchas? Sí, sí, le escuchamos. Eso es algo, es una política como pobre de mente, que tiene lo seguro, porque se debe hacerle la prueba a todo el mundo, sin distinción, coger toda clase de ARS. ¿Ustedes no entienden eso? Sí, sí, entendemos su punto. Muchísimas gracias. ¿Qué tú opinas de eso, Fulvio? ¿Debería de hacerse la prueba a todo el mundo o lo ideal es que sea quien tenga condiciones que posiblemente esté contagiado? Sí, sí, eso es lo ideal. Que la persona que presente los síntomas normales de una gripe cualquiera, fiebre, lo que sea, pues los médicos, los doctores son los que deben de indicar. Hay que ir al médico y que los profesionales del área tomen el control de esto. Y a través de ello, pues, se tracen las pautas necesarias para la salud del pueblo dominicano. En estos momentos, no se puede dejar el pueblo suelto. Suelto. Claro. Y a salud pública podríamos ver si logramos contactar en lo que estamos aquí en el programa para saber qué medidas en lo que tiene que ver de ir a los supermercados a supervisar, a ver qué se esté haciendo. Porque tenemos al ministro, Fulvio, amigos televidentes, que dice que vamos a fortalecer o que vamos a hacer de manera más agresiva con las medidas de que la gente cumpla con lo establecido. Pero los negocios, los establecimientos que estarán abiertos, atención, el llamado, los negocios que están abiertos, Fulvio, un segundito ahí, perdón. O sea, los supermercados, la farmacia, el mercado municipal. Esto es en San Francisco, pero es a nivel del país que se va a dar. O sea, están limpiando, están tomando estas medidas, es importantísimo. Mira, me pregunta, me pregunta cosa, Fulvio, un electricista mecánico que si ellos pueden trabajar. Porque es que no se ha dejado tan claro. Voy a ver la respuesta que nos dio el doctor Mena anoche, que estuvimos en una entrevista con el tomador. Pero yo entiendo que la parte mecánica es necesaria, es como si fuera un supermercado. Porque imagínate, tú, si tú te quedas, ¿qué va a pasar? Lo que tienen que hacerlo es, bajo algunas medidas restrictivas del contacto. Pero, atención, Fraily, que me estás escribiendo. Todo lo relacionado, todo lo relacionado al sector transporte debe continuar funcionando. Si el doctor lo que nos decía, el doctor Mena nos decía anoche, bueno, un electricista en su casa se le dañó una nevera. Usted está en un supermercado y si hay un problema que tenga que ver con la luz. O sea, hay que dar el servicio porque son cosas esenciales. Hay una llamada, estaba pendiente. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo le decía que hay que tener cuidado. Estas medidas de cuarentena de 15 días, si no resultan efectos esperados, que se pueda controlar, reducir la presencia del COVID-19 en la población dominicana, simplemente se van a hacer más fuertes y se van a extender por más tiempo. Por lo tanto, a nosotros, como pueblo, es que nos conviene ser disciplinados y acatar las medidas. Vamos a pasar la llamada. Escúchame, Israel, lo que pasa es que tiene dos minutos esta persona aquí en el teléfono. Ok, vamos a ver, buenos días. Buen día. Buen día. Buen día, buen día. Sí, buen día. Adelante. Yo quiero saber qué va a pasar con el sector de construcción. No, eso no es prioridad. Bueno, el sector de construcción exactamente. No debe elaborar porque es que no es una prioridad en este momento. El gobierno ha sido muy específico en este sentido. O sea, actividades básicas para la población. Ahora, si usted está construyendo su casa y le falta el techo, luego de la medida, pues lógicamente tendría que ponerlo. Naturalmente. Pero es así. Actividades básicas. Vamos nosotros a cumplir con los compromisos. 7.44 de la mañana. 7.44 de la mañana.